Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría decir que cada persona es como es y hay que quererse uno mismo. Seas delgado, flaco, un poco más de peso, cada persona tenemos nuestro cuerpo y nos tenemos que querer a nosotros mismos. Dicho todo esto, me gustaría que compartieras este vídeo porque creo que es muy interesante y si no estás suscrito, pues suscríbete. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es ahora, clic, ahí está. Hemos pillado un poco más, hemos cambiado el cuerpo, ¿vale? Para ver las reacciones de la gente. Ahora nos vamos a cambiar, listo, ahora somos una persona diferente para, pues, que no nos pillen, que nadie nos reconozca. Dicho todo esto, vamos a ver qué reacción tienen a vernos a nosotros aquí en Brujeven así. A ver, hay mucha gente aquí por el servidor, tenemos gente en la peluquería, gente por ahí hablando en inglés, unas personas que sean por allí. Vale, vamos a entrar aquí al, no sé, aquí a la, a la del día. Vamos a pillar un helado. Y mira, aquí tenemos un pana, mira, ahí tenemos un pana con el pelo verde, pues, pues mira, le vamos a saludar, ahí, nosotros bien. A ver, estaban hablando antes, pues, en español, así que, perfecto. Vale, a ver, dice, tú te comes todos los helados, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que yo me como todos los helados? Pues no, me como el mío y ya está, se te nota. Mira, ya empezamos, ya empezamos. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. A ver, pues, cada persona es como es y ya está. Solo me comí uno, amigo. Vamos nosotros a ver, vamos a intentar uno de cien, madre mía. Voy a intentar, pues, sacarle las cosas y a ver cómo es esta persona. Que no todo el mundo es así, por supuesto, pero desgraciadamente, pues, hay gente así y vamos a intentar cambiarlo. ¿Cuánto pesas? Me pregunta, ¿eh? Pero, ¿qué tiene de importante? Tengo este cuerpo y ya está. No, no tiene nada más. No es, no sé. A mí, que soy un personaje de Roblox. ¿Cómo que qué peso? Cuidado, rompes la silla. Madre mía, madre mía, con el perolechuga este. Madre mía, yo estoy flipando. No te pases, le voy a decir, porque, a ver, no tienes que por qué ser así con una persona. Vamos a comer una hamburguesa y me pregunta, ¿vale? Como si fuera, bueno, pues, vamos a decir que sí. Le vamos a decir que sí, le vamos a seguir el juego, a ver cómo, a ver cómo lo hace. Después, chicos, nos vamos a cambiar el cuerpo a totalmente fuertes, a ver qué es lo que dice ahí. Vale, sabía que ibas a aceptar. Qué gracioso, madre mía. No sé cómo estoy aguantando con este tipo, pero bueno. Vamos a seguirle. Vamos a poner nosotros un coche. Y vamos para la hamburguesería, ¿no? De allí, de Brookhaven. Listo. En este coche no entras. Madre mía, qué paciencia voy a tener en este vídeo. Pues mira, he entrado, cabeza lechuga. He entrado, aquí estoy. Madre mía. Bueno, pues nada, aparcamos por aquí. Lógicamente esto, la verdad es que es la primera vez que hago este experimento y mira lo que ocurre. Menos mal que no todo el mundo es así y pues la gran mayoría somos buena gente y queremos a todos sean como sean. Eso es lo importante. Vale, perfecto. Se está ardiendo en la hamburguesería. Tú mejor un plátano. A ver, pues compañero, ¿y tú mejor una lechuga como tu pelo? Pues yo comeré lo que quiera, ¿no? Comeré lo que quiera. Necesitas comer mejor. A ver, pues cada persona come lo que quiera. No eres tú nadie para decirle lo que coma. Pero bueno, vamos a aceptar. Vamos a seguirle el juego porque quiero, pues se quede más interesante siguiendo el juego. Así que no digas eso, compañero. Vale, yo estoy aquí con un plátano y él con una hamburguesa. Di que sí, el señor cabeza lechuca con la hamburguesa. ¿Tú ruedas o caminas? Madre mía, qué tipo, qué tipo, qué tío, qué tío. Te está pasando un poco, ¿no? Pareces un globo, bro. Vale, vale, vale. Yo creo que me voy a ir yendo ya. Ya hemos visto suficiente. Estoy por irme. Ha sido un placer. Antes pagaba la hamburguesa. Sí, encima la pago yo, ¿no? Encima que yo he comido un plátano, yo lo he comido. Así que pagala tú, cabestro. Vale, pues creo que nos vamos a ir. Lo vamos a dejar aquí. Y ya está. Vamos para casa. Mejor me voy. La verdad es que con este tiempo, con esto, ha sido suficiente para ver qué tipo de persona eres. Menos mal que no todo el mundo es así. Volvemos. Vamos a ir para casa, chicos. Y qué mala suerte. Qué mala suerte hemos tenido. Pero para el vídeo, la verdad es que, pues, es lo que estábamos buscando. Vale, ya estamos en casa. Aquí tranquilamente, con nuestro helado, viendo una serie. También con nuestro plátano que nos ha dado el tipo de antes. Y nada, aquí nos quedaremos. He cerrado la casa. Pero es hora de hacer ejercicios. Este me estaba vacilando. Os juro que voy a cerrar la casa. No sé cómo se ha colado con esos trucos. Pero, a ver, pues mira. Qué pesado eres. Te voy a banear. Porque aquí, mira. Estando fuera no te puedo banear. Pero estando en mi casa, encima colándote, pues, terrible baneo. Por pesado eres. Muy, muy pesado. Vale, pues chicos, vamos a seguir con cosas que vamos a hacer durante el día. Y a ver si nos lo encontramos. Vamos a hacer la compra. Yo creo que este chico está atento, ¿no? Vamos a hacer nosotros la compra. A ver, pillamos unos doritos. Podemos comer lo que queramos, ¿no? Mira, ya lo sabía que iba a venir. Lo sabía que iba a venir. Me estás siguiendo todo el rato. ¿Qué me estás contando? No, 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 doritos. No, pero tú. A ver, ¿tú quién eres para decirle a nadie lo que comprar? Si yo quiero unos doritos, pues me como uno, dos o tres o cuatro. A ver, siempre, pues, no pasarse, obviamente. Porque los excesos siempre son malos. Sea de algo bueno o sea de algo malo. Si te comes 10 pizzas, pues, te va a dar la barriga. Y si te comes 10 manzanas, pues también, en exceso, todo es malo. Pillamos pizzas, pillamos Coca-Cola. Pero tú estás huevo. ¿Qué agua? A ver, que me apetece una Coca-Cola. Y agua también es muy buena, pero me apetece una Coca-Cola. Pesado. Madre mía, me está poniendo nervioso, ¿eh? Este tipo. Ahora pillamos un poco de chocolatinas. A ver qué dice. Manzanas. Y ahora pillo manzanas. Mira, vas a pagar tú la cuenta porque me estás diciendo tú la dieta, la lista de la compra. Me estás diciendo tú. Pues nada, ponemos manzanas, ponemos plátanos y ya está. Ahora tú, eres el que la paga. Ahí, con todo tu dinero, vas a pagar mi dieta. Y ahora pagas tú. Madre mía, lo que está pasando en este vídeo. Bastante curioso. Pagas tú porque literalmente me has dicho yo lo que tengo que comprar. Bueno, yo creo que te voy a dejar aquí. Te suelto aquí con el carro y ya nos vemos, ¿eh? Muy, muy pesado. Nos vamos ya. ¿Este es mi coche? Sí. Ah, ¿por qué hay una chica en mi coche? Bueno, da igual. Nos vamos con ella. Es por tu salud y es por tu cabeza lechuga que tienes. Bueno, ¿qué he pisado? Bueno, no sé. Me he subido aquí en el coche con una chica que no conozco. Lo siento. Me la llevo también. Ahora luego le saludo. Vale. A ver, vamos a ir por aquí por el centro. Y vamos... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Pero os juro que está en el centro todo el rato esperando cualquier movimiento. Vamos a saltar por aquí a ver qué es lo que hice. Y luego ya nos cambiaremos de cuervo. Vale, vamos aquí. Nos vamos a subir aquí. Cuidado, vas a crear un tsunami. Tsunami de lo que te voy a... No, no, Loki. Cálmate, cálmate. Tú eres buena persona. No caigas en sus juegos. Eres un pesado. Y tú igual de pesado. Madre mía, Loki. Cálmate. Cógete a la silla. No rompas el teclado y no se lo revientes al cabeza lechuga este. No deberías ser así. Con nadie. Ni una persona delgada. Flaca. Ni una persona con un poco más de peso. Cada uno es como es. Y ya está. Y se tiene que dar a uno mismo. Y tú también a cualquier persona. Sea como sea. Eso lo tienes que tener súper claro, chicos. Y espero que en este vídeo, pues esto ayude. Y dicho todo esto, nos vamos a cambiar. Listo. Ahora sí, nos hemos cambiado el cuerpo. Somos la misma persona. Pero diciendo cuerpo. Es decir, seguimos siendo la misma persona. O sea, tengas un cuerpo o tengas otro. Así que vamos a ver. Vamos a entrar a la casa. Miradlo, ahí está. Y a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Somos literalmente la misma persona. Mismo pelo. Mismo todo. Hola. Me dice hola. Pues le voy a decir ya directamente cabeza lechuga. A ver. Yo esto lo digo de broma viviente. No hay que insultar. Pero esto es un... Esto es de broma. Le voy a decir. ¿Qué me decías antes? Ah, me dice quién eres. ¿No me reconoce? A ver. Yo creo que quítate las gafas y mírame mejor. No te conozco. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú me estás vacilando. ¿Cómo que no me conoces? Y me estás diciendo todo el rato cosas. Solo recuerdo a un gordo. Pues mira. Mira, cada persona da igual como sea. Entonces, soy yo. Me tienes que tratar igual. Me refiero. Me tienes que tratar bien. Tenga el cuerpo que tenga. Así que no me digas eso. Soy más fuerte que tú ahora. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no te digo nada a ti. ¿Vale? Pues porque cada uno es como es. Y ya está. No debes decir esas cosas a nadie. Ya ten mi dinero. No, no, no. Yo no quiero. No quiero lo que dices de dinero. Ahora te lo devuelvo. Y nada. Has quedado aquí retratado para todos los que han visto el vídeo. Así que no quiero tu dinero. Ya está. Pero verde. Todos hemos descubierto cómo eres. Así que espero que cambies. Eso es lo importante. Una persona puede cambiar. Así que se lo voy a preguntar. Sí, sí. Bueno, bueno. Está actuando bien. Incluso está llorando. Vale, a ver. Tampoco quiero que llores. Quiero que te des cuenta de lo que has hecho. Que una persona, pues, es igual tenga el cuerpo que tenga. Así que pides perdón. Eso es lo más importante. Veremos. Sí. Pide perdón a todos. Vale. Pues yo ya me quedo mucho, mucho más tranquilo. Y este pana ha aprendido la lección. Así que yo aquí. Como una persona normal, puedo comerme lo que quiera y disfrutar de todo esto. Así que, chicos, con este lo vamos a despedir. Creo que ha quedado un vídeo muy, muy curioso. Me enseñas a ser tan fuerte como tú. Pues mira, lo primero de todo, hay que ser una buena persona. Eso sobre todo. Y querer a todo el mundo, sea como sea. Así que, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Creo que ha quedado un vídeo, pues, muy didáctico. Muy intentado, pues, que quedara muy bien. Y creo que así ha salido. Ya sabéis, si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal. Botón suscribirse. Ya estamos aquí de Loki. Muchísimas gracias. Loki mamadísimo. Muchas gracias por todo el apoyo. Espero que os haya gustado. Suscribid si no lo estáis. Y compartid el vídeo si os ha gustado. Dicho todo esto, me voy ya. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!